Hola de nuevo, bienvenidos a LODOC, programa que elegimos para hablar de temas de salud y de bienestar. Y hoy elegimos hablar de la salud oral de nuestros adultos mayores, por qué es tan importante, cómo debía hacerse, cuáles son esos cuidados, cuáles son esas posibles dificultades que se pueden presentar. De todos estos temas hablaremos hoy en LODOC. Bienvenidos. Salud oral en nuestros adultos mayores, el tema que elegimos hoy en LODOC, por eso invitamos a un especialista en el tema. Él es el odontólogo Juan Fernando Arboleda. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Diana. Qué bueno tenerlo por aquí. Gracias a ustedes. Es la persona perfecta para hablarnos de este tema, por toda esa experiencia que usted ha tenido con los adultos mayores. Sí, señora. Hoy elegimos hablar de ellos y bueno, empecemos hablando, cuáles son esas posibles enfermedades que se pueden presentar cuando ya vamos obteniendo más edad. Bueno, después de atender adulto mayor casi toda mi vida, se da uno cuenta que en la parte de salud oral, en odontología, tiene uno que estar muy bien preparado porque nuestros adultos mayores, la mayoría de ellos tienen compromisos médicos que hay que tener muy en cuenta y ser muy pertinentes en los diagnósticos odontológicos porque los adultos mayores casi siempre tienen manifestaciones orales de enfermedades que tienen de base. ¿Cierto? Encuentra uno diversas manifestaciones, de hecho el odontólogo es el profesional que se da cuenta primero que muchos médicos incluso, y uno tiene que ser muy responsable con eso, de manifestaciones de enfermedades que pronto todavía no han sido detectadas y el odontólogo tiene la oportunidad de identificarlas en primera línea, ¿cierto? Hay enfermedades de diferente tipo, diría yo que muchísimas manifestaciones, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, por ejemplo, las señoras, es muy frecuente encontrar enfermedades autoinmunes, algunos síndromes autoinmunes que producen cierta sintomatología o signos en la cavidad oral, como por ejemplo disminución de la saliva o el flujo salivar, una cantidad de cositas que pueden producir consecuencias durante el proceso de la enfermedad. Son personas más susceptibles a sufrir de caries, enfermedad periodontal, halitosis, que es lo que llamamos el mal aliento, que hay litis angular, que es la permanente heridita que mantienen los adultos mayores o algunas personas aquí en la comisura o en los ángulos de los labios, infecciones por hongos, cándida y otro tipo de microorganismos que pueden producirse en la boca, enfermedades premalignas o malignas, nosotros los odontólogos nos damos cuenta de primera mano de manifestaciones de enfermedades malignas, cáncer oral, cáncer de muchos tipos que se pueden producir en la boca y otro tipo, gran variedad de enfermedades que pueden suceder, no solamente en el adulto mayor. Doctor, cuéntanos de algunas de esas enfermedades que desencadenan problemas en la salud oral. Bueno, claro, mira, la disminución del flujo salivar, que es uno de los más frecuentes, produce algo que nosotros llamamos la caries rampante, no solamente se da en los niños, es muy frecuente ver en los niños, por ejemplo, que se acuestan a dormir o los acuestan a dormir con el tetero o después de haber ingerido bebidas dulces, a los niños les da una caries muy agresiva que se llama rampante, pero ese tipo de caries también le puede dar a los adultos mayores que han conservado los dientes naturales. En algunas ocasiones uno encuentra una susceptibilidad altísima a sufrir la caries dental en adultos mayores y eso conlleva la pérdida de una o más piezas, incluso de toda la dentadura. Pero doctor, disculpe, esto no se debe a que no se laven los dientes, no es básicamente por eso la razón. Es una predisposición, es una predisposición, si tú tienes la predisposición a sufrir de caries, pero sumado a esto tienes de pronto alguna dificultad física, para mantener una adecuada higiene oral o estás descuidada con tu higiene oral, pues vas a tener más probabilidad de sufrir la enfermedad. Hay pacientes adultos mayores que han perdido gran capacidad del control muscular, uno los ve, es cierto, uno ve que el adulto mayor camina distinto, que se mueve distinto, que es una persona que tiene unas capacidades físicas disminuidas, entonces es un paciente que ya no se cepilla bien los dientes, que no usa la seda dental porque usar la seda dental requiere de un dominio de la motricidad fina muy específico, entonces el adulto mayor ya no lo hace adecuadamente y de pronto no cuenta con la ayuda adecuada por parte de sus familiares, cuidadores o acompañantes para hacerlo, entonces vemos que los adultos mayores van a perder sus dientes naturales, consecuencia de estas dificultades. Claro, doctor, ¿puede llegar incluso al punto de que exista algún dolor en la boca, en las encías y que de esa manera ustedes pueden identificar ahí otro problema? Bueno, claro, la mayoría de las consultas odontológicas se presentan por dolor, el paciente casi siempre acude al odontólogo porque algo le está doliendo. Uno encuentra enfermedades de la cavidad oral, la caries puede llegar a doler, claro, afecta el nervio, el diente o la pulpa dental y eso produce un dolor bastante fuerte. La enfermedad periodontal, algunas veces el aflojamiento de los dientes, las gingivitis, producen dolor y obviamente la pérdida de algunos dientes o la movilidad de un diente, un diente que está móvil o flojo cuando sufre algún tipo de fuerza natural durante la masticación, entonces el diente se puede luxar y doler. Traumas pueden producir dolor, pues muchos traumas de origen dental producen dolor. Odontología restauradora en algunas ocasiones, cuando uno hace una restauración, digámoslo así coloquialmente hablando, una calza, puede afectar de pronto la sensibilidad del diente y eso puede producir dolor, no solamente en los adultos mayores, pero la causa más frecuente de consulta odontológica es el dolor de origen dental. Bueno, doctor, revisemos un poco los consejos de lavado para los adultos mayores. Usted nos complementa la información, si cree que algo nos está haciendo falta. Es importante entonces, en algunos casos, ese acompañamiento del que usted nos hablaba cuando las personas tienen algunas limitaciones. Bueno, realizar el aseo de la boca por lo menos cuatro veces al día, si el adulto mayor puede hacerlo solo, pues facilitarle el cepillo dental, la pasta, todos estos elementos que son indispensables. ¿Qué más, doctor? El enjuague también sería importante. Bueno, el enjuague bucal se recomienda en algunas personas que están en tratamiento periodontal. El enjuague bucal es un complemento de la higiene oral, pero nunca va a reemplazar el cepillo de dientes y la sed dental. Bueno, en caso de usar cepillos suaves, de cerdas suaves o de cerdas duras, ¿qué es lo más recomendable? Porque por lo menos dos veces al día sí debe ser con cerdas suaves. Esto para no lastimar las encías. Bueno, la dureza de las cerdas del cepillo de dientes tiene que ver mucho con la sensibilidad que pueda tener el paciente en la parte gingival. Mientras más dura la cerda del cepillo dental, se pueden producir traumatismos en los tejidos blandos y eso produce retracciones de la encía, se destapan los cuellitos de los dientes, etc. Sí, la dureza es recomendable que sea un cepillo entre medio y suave. Hay personas que si no se cepillan con cepillos duros, sienten como que no se lavaron los dientes, pero realmente la placa dental, que es susceptible de barrido mecánico, un cepillo de dientes de cerdas suaves lo hace perfectamente. Si hay sensación de que todavía hay algo por limpiar, es porque puede que haya placa endurecida o ya cálculo dental o sarro y es bueno que acude a un delodontólogo porque probablemente ya necesita una higiene especializada. Bueno, doctor, puede presentarse casos también en que el adulto mayor, digamos, se resista a una buena limpieza, a una buena salud oral. Es muy frecuente. Entonces, rechaza el cepillo dental y recomienda entonces que su limpieza de sus dientes y sus encías sea con una gas enrollada, con un palito de madera o de helado y en una solución de agua con bicarbonato o agua de manzanilla. ¿Sí puede reemplazar esos procedimientos una real limpieza? No, pienso que es un poco más anecdótico eso. Realmente, si el paciente requiere una higiene oral y tiene sus dientes naturales, hay que cepillarlos con un cepillo de dientes. La crema dental es un ayudante de la higiene oral porque la crema dental tiene unos componentes que son neutralizantes de la placa bacteriana, de los productos ácidos de la placa bacteriana y tienen componentes que ayudan al barrido mecánico. Es realmente cierto que el bicarbonato puede ayudar al barrido mecánico en conjunto con otro tipo de ayudas que no sean el cepillo de dientes. La gasa es más útil en tejidos que ya no tienen dientes naturales en la boca y en pacientes que de pronto están presentando algún tipo de sobreinfección por hongos u otro tipo de bacterias en la boca. También es recomendable. Sí. Bueno, cuando tenemos entonces una dentadura que no es la natural, dice extraer por lo menos durante cuatro horas todos los días, preferiblemente por la noche. Sí, es cierto, es real. Las dentaduras artificiales o las prótesis, prótesis totales o parciales, son dispositivos mecánicos que ayudan al funcionamiento, a la masticación, reemplazan la función de masticación y la estética, pues obviamente, pero ese tipo de aparatos hay que retirarlos de la boca y lavarlos físicamente en la mano, o sea, por fuera de la boca. Se deben de lavar adecuadamente, ojalá con un jabón líquido para no producir abrasiones o rayaduras en las prótesis o no deteriorarlas por desgaste, por abrasión y después volverlas a colocar después de lavar los dientes o la boca o los tejidos de la boca, ¿cierto? Es verdad, es verdad que hay que dejar descansar la boca. Es como, es tan sencillo o comparativo como quitarse los zapatos para dormir. Hay que dejar descansar los tejidos orales. Sí. Y obviamente, pues si el paciente en situaciones especiales requiere no retirarlos porque de pronto está en compañía o porque de pronto por pena o está en un paseo o en una salida, no quiere esa noche retirárselos, pues hay que hacer una buena ingeniera oral y no es pecado dejarlo una o dos noches, pues, pero normalmente sí debe retirarlas por la noche. Muy buen punto, doctor. La limpieza de la lengua es indispensable, necesaria. Esa también, digamos, de atrás hacia adelante con el cepillo dental y si el adulto mayor usa prótesis, entonces cepillar suavemente encías para eliminar restos de comida. Claro que sí. La lengua, aunque tiene un sistema de autolimpiado, como todos los tejidos del cuerpo, nosotros descamamos la piel más superficial. La lengua también tiene una descamación propia y ayuda al barrido mecánico autónomo del proceso de descamación, pero la lengua obviamente también es un receptáculo, o sea, recibe y mantiene los microorganismos, hongos y bacterias y se puede producir una capa de suciedad en la lengua. Nosotros lo llamamos lengua saburral, es aquella lengua que al sacarla uno no la ve rosada, sino café o parda. Ese tipo de suciedad, pues, hay que limpiarla todos los días y cada que se lava uno los dientes, así tenga dientes naturales o no los tenga. Bien, doctor. Hacemos una pausa, cortan a lo doc. Ya regresamos para seguir hablando de salud oral en nuestros adultos mayores. Estás viendo a Lodo. Regresamos a Lodo, que estamos hablando de la importancia de la salud oral en nuestros adultos mayores. Hemos aprendido una cantidad de cosas hoy de la mano del especialista, el odontólogo Juan Fernando Arboleda. Doctor, sigamos hablando entonces de este tema que elegimos para hoy y ¿cuáles son esas señales de alerta en las que definitivamente un adulto mayor tiene que consultar? La primera, dolor, dolor espontáneo y sin ningún tipo de motivo o estímulo. La otra puede ser que el paciente con una ingeniería sencilla, normal, comienza a ver que hay sangrado o alguna excreción de otro tipo de líquido de las encías. Puede ser en algunas ocasiones material purulento, producto de alguna infección, absceso. Básicamente son esas dos. Lo otro serían consecuencias de esas alertas tempranas. Sí, dificultad para masticar también. Bueno, eso es progresivo, pensaría yo. La dificultad para masticar no se da de repente a menos que haya sufrido un trauma, algún tipo de trauma, un golpe, una dislocación mandibular y eso, pero es relativamente poco frecuente. Doctor, ¿pueden llegar a perderse los dientes en caso de una mala higiene bucal? Es lo que hace perder los dientes, una mala higiene oral y no es de un día para otro, es una historia larga. Se puede producir inicialmente una gingivitis, esas bacterias colonizan la parte periodontal, lo que es el soporte hueso, ligamento periodontal, aflojamiento de los dientes y por consecuencia final la pérdida definitiva de los dientes. Bueno, le invito a contestar interrogantes que tienen nuestros televidentes. Vamos a escuchar. Hola, soy Andrés Banoy, tengo una pregunta. ¿Cómo afecta la alimentación en la salud oral? ¿Qué tanto afecta la alimentación, doctor? Bueno, como consecuencia de enfermedad en la parte de salud oral o alteración en la salud oral, definitivamente, claro que sí, es una consecuencia directa. La mala alimentación y la malnutrición consecuencia de la enfermedad o de la mal estado de salud oral. Digamos un paciente que tiene prótesis, están desadaptadas, están demasiado viejitas, ya fracturadas, remendadas, arregladas, etcétera, son prótesis que no van a funcionar bien. Obviamente el paciente va a tener una morbilidad dentro de su parte alimenticia. La caries, la enfermedad periodontal, otro tipo de alteraciones en la salud oral van a tener como consecuencia la mala nutrición y la mala alimentación. Hay problemas gástricos que pueden suceder por ingerir alimentos mal triturados, mal masticados. Los pacientes pueden tener algún tipo de trastorno digestivo por eso. Pero hay algunos que sí podríamos recomendar, por lo menos para los adultos mayores, para que tengan una mejor salud oral o por lo menos unos dientes más fuertes, más fortalecidos. Bueno, es consecuencia una de la otra. Si no masticamos bien o tenemos una mala salud oral, vamos a tener mala alimentación. Pero si tenemos mala alimentación, también vamos a tener consecuencias en la salud oral. Mantener un cuidado permanente. Yo creo que la consulta con el odontólogo periódicamente, cada seis meses o cada año, depende de cada persona en general, es esencial. Si usted no consulta a su odontólogo y cree que todo el tiempo está bien, puede que esté presentando algún tipo de alteración en su salud oral y no se esté dando cuenta. Bueno, doctor, tenemos otra inquietud para resolver. Lo invito a escuchar. Hola, mi nombre es Alejandro Hernández y tengo una pregunta. ¿Cuáles son las molestias más frecuentes en los adultos mayores en cuanto a la salud oral? La consulta más frecuente, doctor. Sí, como te dije ahora, el dolor, básicamente el dolor. Y otras que, por ejemplo, yo que atiendo adulto mayor permanentemente, vengo a cambiarme mis prótesis porque me quedan flojas. Es lo que más escuchamos. Son pacientes que tienen prótesis que normalmente tienen una vida útil de 5, 6, 7 años y las tienen 10, 15, 20, hasta 30 años. Y son prótesis que no tienen por qué estar tanto tiempo ahí. El paciente, cuando ya lo nota, probablemente ya es más difícil hacer la rehabilitación. Pero es básicamente eso, el dolor y la molestia porque ya no puede masticar bien, porque ya no puede comer bien con sus prótesis o con sus dientes naturales. Bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Alodoc, por todos los consejos, por la orientación. Muy atentos entonces al cuidado con nuestros adultos mayores porque es momento de hablar de unos reales expertos en este tema que es la salud oral de los adultos mayores. Estamos hablando de odontos. Ellos son especializados en tratar todo tipo de molestias, de dolores. Son especialistas en atención al adulto mayor en cuanto a salud oral. Por eso le doy la bienvenida a Heidi Sánchez, representante de Marca. Qué bueno tenerla aquí. Hola, Diana, ¿cómo estás? A todos los televidentes un saludo súper especial. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Nosotros también estamos felices de orientar a nuestros adultos mayores en todo lo que es el cuidado, las prevenciones. Y viste cuál es la clave, ¿no? La prevención. Y es lo que queremos contarle hoy a los pacientes. Señores pacientes, tener una salud oral buena es lo más fácil del mundo. Está en sus manos. Hablábamos en la clínica que el mejor odontólogo somos cada uno en la casa. Tenemos el cepillo de dientes, tenemos la seda dental. Una visita periódica puede salvar los dientes, Diana. Hablemos de esa visita periódica. Por lo menos para los adultos mayores, ¿cada cuánto se requiere una revisión? Cada seis meses. Ojo, cuando hablamos de temas de rehabilitación en el adulto mayor, hablamos de dos tipos de rehabilitaciones. Los adultos mayores normalmente tienen parte de dientes naturales, tienen prótesis dentales y algunos tienen implantes dentales. En ninguno de los casos, nada es para siempre. Ojo con esto, nada en salud es para siempre. Deben hacerse cambios periódicos. ¿Cada cuánto deben cambiarse? Por ejemplo, las prótesis, Diana, cada cinco años. Entonces, paciente, si usted tiene una prótesis dental que ya tiene cinco años, así la tenga en buen estado porque usted es un paciente juicioso con los mantenimientos, debe hacerse el cambio. Si este es un paciente que tiene implantes dentales, la visita se hace una vez al año. Porque estos implantes hay que hacerle también un proceso de mantenimiento para que no se afloje, para que no se afloje, para que no se le caiga al paciente, o sea, que no se genere una enfermedad. Y si tiene dientes naturales, cada seis meses, la remoción de los cálculos es clave para evitar. Su primera fase, la gingivitis, que el doctor Juan Fernando habló de ella, que es el sangrado, y esta es la que lleva a la pérdida de los dientes. Entonces, no espere más, no más miedo, no más excusas. Y es que la odontología cambió, Diana. Hoy hablamos de una odontología mucho más cercana. Había unos mitos muy comunes en todos, porque eso le pasa a todos, incluso a los adolescentes, que la odontología duele. No, señora, no, señor, la odontología cambió, la odontología es mucho más cercana a hoy. Hoy en día, todos los dientes son importantes, Diana. Antes, ¿tú te acuerdas, no sé si te tocó la odontología, o tienes la bolita que te contaba la historia? Claro que sí. Que cada vez que iban a la consulta, lo primero era la extracción de la pieza dental. Hoy en día, no, nunca. O sea, cada diente es importante para poder mantener el hueso. Otro de los mitos de los pacientes, no, es que la odontología es súper costosa. Es que yo no voy allá porque eso es súper caro. Eso también cambió muchísimo. No sé si tú te percatas y ves a la gente, hoy la gente tiene dientes más bonitos. Sí, claro, y nos preocupamos más por tenerlos más bonitos. Porque la odontología, financieramente, está más al alcance. A la odontología le pasó lo que es la tecnología. A medida que ha ido evolucionando, se ha vuelto mucho más cercana y mucho más fácil de acceder a los tratamientos. Exactamente lo mismo. Entonces, pacientes, por desconocimiento, deje de pensar que no va a tener oportunidades porque sí las hay. Y otro de los mitos es, no, es que me voy a demorar mucho. También, cambien eso. La odontología hoy, hablamos de una odontología con tecnología. Por ejemplo, pacientes que necesitan prótesis dentales. En odontos contamos con laboratorios propios, Diana. Nosotros entregamos prótesis el mismo día. Entonces, si usted es un paciente, por ejemplo, que nos está viendo desde las afueras, que están en los pueblos, incluso si están aquí mismo, que tienen miedo de salir por el tema de la pandemia, porque no quieren estar tan expuestos en sitios clínicos. En odontos, usted llega a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tiene su prótesis dental. ¿Le va a doler? No, mi señora, no, mi señor. Hacer una prótesis dental no duele. Requiere un proceso de adaptación. Y como nosotros somos unos convencidos que esta odontología debe ser cercana para los pacientes, le damos oportunidades para que los pacientes se echan a los tratamientos, Diana. Qué maravilla. Entonces, la facilidad para pago, la facilidad del tiempo, la facilidad del desplazamiento, protocolos de bioseguridad, por supuesto, para que estén tranquilos. Es que recuerden que la odontología de por sí siempre ha estado enmarcada en parámetros estrictos de bioseguridad. Siempre. ¿Qué hicimos ahorita con el tema de la pandemia? Reforzar estos parámetros con las normas estatales que han salido. Pero la odontología es de los gremios que más hace énfasis en temas de esterilización, en temas de cuidado. Oportunidades para los pacientes. Paciente, vea, si usted está viendo el programa y le gustó la información y quiere saber más de las clínicas, una línea única, 444-0062, 444-0062. Esta línea única lo va a comunicar con siete sedes. Además, no hay excusa, se me queda lejos. Siempre hay una sede cerca a usted. O don tus cuentas conceden laureles, centro, envigado, río negro, sabaneta, bello e itahuil. Entonces, no más excusas de que el tiempo, no más excusas que me queda lejos, no más excusas del tema financiero. Ah, bueno, les iba a hablar de unas oportunidades súper especiales que nos autorizaron para ustedes que nos están viendo en este momento. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita cambiar sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales y necesita una prótesis flexible, tiene un 25% de descuento. Y como la prevención es la clave, usted va a la clínica, solicita la limpieza, paga una limpieza y van dos personas. Entonces, se acabaron las excusas, se acabaron los miedos. Dele una segunda oportunidad a su salud oral. Dígale sí a hablar, comer y sonreír con confianza. Usted lo ha dicho. Una segunda oportunidad a la salud oral. Gracias por acompañarnos. Y por acompañarnos, Heidi Sánchez, representante de Marcas Odontos. Por supuesto, a todos estos beneficios que son para ustedes, nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en Alodoc en otra oportunidad. Gracias por ver el video.